Música Esta es la primera edición de lo que llamamos el desafío de Titanes Si, es un recorrido de 231 kilómetros en dos etapas La primera etapa sale en cadereita Pasamos por San Juan, Tepehuaje, Carrizos y San Bengrasi Y llegamos aquí al Sabino Gordo Si, para hacer una ruta de 106 kilómetros El día de mañana es una ruta de 121 kilómetros Con salida en el Sabino Gordo Con llegada a Cerro Prieto Si, pues bien contentos con la participación de las personas que vienen con las bicicletas de montaña Queremos decir a todos los deportistas Los que practican este deporte tan importante Con tanta adrenalina Que estamos para servirles aquí en General Terán El Sabino Gordo les da la bienvenida Entonces les digo a todos que Muy contentos de que sea en General Terán Y a los deportistas de General Terán Y de todo el estado Y los que participan Que el Sabino Gordo y General Terán Aquí tienen sus puertas abiertas para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!